¡Escuchame a ver, querías versionar los cuentos de otros y también contar los propios Recapitulemos, hace siete de aquel año tonto y hace dos que no sé nada, ese niño roto que no sé que te pediste, que no sé dónde estuviste seguro que en llamadas con mamá y papá contando que se acaba la inmortalidad déjame contarte, déjame contarte que duele y vuelve a todo lo que fui, no te esperan por aquí de una casa y ya les pido yo perdón por las noches de Madrid, por pensar en no seguir y por haberles compartido el corazón y muchos dicen que ya se acabó y les hiciste caso y sé que eso no era lo peor que te rimaba con fracaso y vuelve a todo lo que fui, no te esperan por aquí y de una casa y ya les pido yo perdón por las noches de Madrid y por pensar en no seguir y por haberles compartido el corazón 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 ¡Suscríbete al canal!